Música Música Apurate Michaelcito que ya vamos a Que ya vamos a llegar Pega al negro, pega al negro, pega al negro, pega al negro Pero Michael es negro parece Patero Pero el humo Pador Sabra Ya gente Estamos aquí En un nuevo episodio De Maya ¿Sabes que no se dice negro? Dice negro negro es con m he retrasado no entiendo para que hice eso pero no importa te dije que maya que dijiste Ay, quítate, Michael, 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 protégeme, Michael, 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 no, usted está asea, el fuente Acúrate, apúrate, oh, te sigue un azul, cholo, yo no sé Sí, P, P, estáis quedando la c... Tío, mis cuatro esmeraldas Yo tengo cuatro esmeraldas, yo Ya, pero ven, P Oh, cuchu, cuchu, ahora tiene 18 Cuchu, maldita sea No, P, deja picar O sea, la cualificación se comen a ser el evito como que no Ya tengo ocho esmeraldas, vengan, vengan, ayúdenme Ayúdenme, maldita sea, Michael Te voy a romper camas azules, pedazo de gay Rápido, guata Apúrate, Michael No, no, sí, sí Maldita sea, Inder League, Inder League, eres un simio, Inder League Rápido, Inder League, Inder League, dale, Inder League Bien, 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 Michael, bien Bien, Michael Ya, 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 rompan eso, rompan eso Yo protegí la base Rompan eso, rompan eso, rompelo, rompe, Michael Ay, tu pedazo de mujer adocao, sin futuro, maya Maica, le dije, Maica Maica Ponle Micaela, queda vacanciando Además combina con su nombre, Mike con Micaela, ¿sí o no? Sí, sí o no Claro, dice encima Claro Es la chiste, claro, es que lo No, ya les rompí la cama, tranquilos No, 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 no Se maté a los amarillos y soy God Se murió el gay Lo maté a uno No, 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 no ¿Qué tiene? Quiere que Tenemos un chiste gigante Por ejemplo Kuchu me está mordiendo No, me compré un cubo de agua Me compré la espada de piedra Yo me burlo de ti, Michael Yo me burlo de ti Mira, eh Apúrate, Michaelcito Ok, ya vamos Tuki, tuki, tuki Apúrate Apúrate, Michaelcito Escúchame, escúchame Yo le compré la cama Yo le rompí la cama a los amarillos Yo le compré la cama Cállate Ya vine para salvarlos Amarillo Ya vine, gente Gente bacana ¿Qué te ha preguntado? Ya, cállate, escucho Tiene verde Ya No tengo bloque Voy de Voy de Voy de Voy de Voy de No, qué cosa No Nadie va a voy de La cama va a morir La cama va a morir La cama va a morir Va a morir Me morí ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? De Michael Soy sibio No Cuchu Cuchu Valeria 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 Es una galleta Pedazo de narbum Yo no le vi Oye Michael Es amigo de Cuchu ¿De quién es la culpa? Te lo juro Pero recién mi idea fue Ahí está la mamá de Crao Quédate, quédate Es Valeria ¿Qué te pasa, simio? Es Valeria No es la voz de Valeria Sí es Valeria ¿Qué te pasa? Valeria Valeria tiene voz de chibola De cinco años Infirme Te lo prometo Te lo prometo Por la mamá de Crao Pobre Valeria ¿Qué es el abuso? ¿Como vendedor ambulante? Ay, sí, ¿no? ¡Ayuda! 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 ¡Michael! ¡Michael! ¡Ataca! ¡Michael! ¡Ataca! ¡Ataca, Michael! ¡Ataca! ¡Bien! 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 ¡Dios mío! Mano Es que lo que me fastidia Es que no puede ser Es que no puede ser Michael Michael Michael, dale Dale, Michael Bien, bien Bien, bien hecho Por fin progresa Ya, Michael ¡Tres, dos, uno! ¡Maya! ¡Bien, Maya! ¡Maya! ¡Rápido! 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 ¡Bien, Maya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué haces votando? ¡Bien, Maya! ¡Bien! ¡Bien, Maya! Oye, ¿sabes de quién es la culpa ahora? De Kuchu ¿Por qué no está haciendo la...? ¡Qué te haces? ¡Tama! ¡Me he caído! ¡Basta! ¡Te saliste del... ¡Basta! ¡Ay, Kuchu! Deja pie, basta Ya, venga ¿Te escucha, Octavio? ¡Ya, ven, Kuchu! ¡Ataquemos! O tu puente... O tu puente es una basura Así como Kraut No estás al puente Ya, no importa Ven, 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 ven Ven, ven, ven Pongo teléfono Pongo teléfono Ya, ya, puse TNT ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¿Qué haces? Puse TNT al puente ¡No! ¡Me caí por tu culpa! ¡Me caí por tu culpa! ¡Ay, Kuchu! Ya, gente Tercer paso Iré al centro ¡Qué horrible silencio, ¿no? ¡Ay, Kuchu! ¡Perdona que te caigas! ¡Ay, Kuchu! ¡Michael es una piraña! ¡Ay, WTF! ¿Qué? ¡Mía, mía, mía! Sabes que eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía, mía La mía lo decía ¿Y cuándo lo mía? ¡Ay! Ya, queda el equipo ¡Aaah! ¡Aaah! Es que literal dijiste así ¡Ah, no he dicho! ¡Ah! ¡Eh, soy Kuchu! Ya, gente Van a ver Como un pro Va a romper una cama, gente Tienen 30 de azul ¡Habamos ido al tónico, amigo! Tremendo al tónico Que solo son verdes ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el tónico? Azul, hija, azul Te dije ¡Al tónico, tés! Gente, recuerden que ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Budea, budea, budea, budea! ¡No, cállate! Yo pensé que me ibas a decir Que le compré algo a Valeria, güey ¿Para qué Valeria? ¿Valea qué cosa es? Valeria literalmente es tú A ver ¿Qué cosas Valeria? ¡Amigo, no puedo tener miedo! ¡Fuerza! ¡Ya llegué yo! ¡Llegué! ¡Michael! ¡Desde las 7 de la mañana! ¡Desde las 7 de la mañana! ¡Desde las 7 de la mañana! ¡Está jugando! ¡Fuerza! ¡Desde las 7 de la mañana! ¡Tengo que hacer un calón de orejas! ¡Está fregado! ¡Dios mío, Michael! ¡Nos está destruyendo el puente! ¡Eso es muy malo! ¡Para tu salud, de hecho! ¡Ah, madre! ¡Me compré tu cubo de agua! ¡No, Michael! ¡Michael, no! ¡Se cayó! ¡Amigo, mi personaje está gordo! ¡No, corre! ¡Corre, Maya! ¡Amigo, yo! ¡El tiempo va a ser verdes! ¡El tiempo va a ser verdes! ¡Ya, a nadie le importa! ¡Nadie le importa! ¡Nadie le importa! ¡Corre, corre! ¡Corre, Michael! ¡Corre, Michael! ¡Corre, Michael! ¡Cura, venga! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Michael se cayó de nuevo! ¡No, maldita sea! ¡Corre, pe! ¡Ya vamos! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Ya vamos! ¡Joder, apúrate, pedazo de gay! ¡Cuchu! ¡Estoy atrás! ¡Cuchu! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ya llegamos los pros! ¡Tranquilos! ¡Cuchu! ¡Gente, tranquilos! ¡Llegué yo con la TNT! ¡Gente! ¡Ahí va! ¡La TNT explota! ¡Y le rompo la cama! ¡Soy God! ¡Soy God! ¡Michael, mátalo! ¡Bien! ¡Soy God! ¡Es gracias a mí! ¡Todo por mi culpa! ¡Eh! ¡A nadie le importa, gente! ¡Ganamos! Y así termina el video de hoy Espero que les haya encantado Y digan unas palabras Unas palabras Unas palabras Te dignos ¿Vas a decir algo o no? ¡Qué pija tiene! ¡Qué a! ¡Vamos! ¡A la gente lo haВОc wenedЛissa, la gente lo ha Rachel o! Taba con un franco